Gallardo dijo que está con la Guardia Alta, ayer Guillermo cuando terminó el partido dijo que ellos también entonces van a estar con la Guardia Alta. San Lorenzo, ¿cómo está? Digamos, en ese aspecto. Y te lo pregunto sobre todo, amaneciendo hoy y viendo fotos en las redes sociales de que por ahí poco tiene que ver, o no, o mucho, pero se ven fotos de, por ejemplo, el cumpleaños de Carlos Tevez ayer con el presidente de la AFAS allí presente, ¿qué te genera eso? No, yo la verdad que no quiero decir frases que sean, quiero ser muy medido y muy cauto en lo que tengo para decir públicamente, porque uno como dirigente tiene que tener, me parece, esa responsabilidad dirigencial y uno también de alguna manera es un formador de opinión, entonces tiene que ser cauto, pero sí no puedo dejar de expresar la molestia que me generó también ver que a la noche por ahí el presidente de la AFAS estaba festejando el cumpleaños de uno de los poderes de Boca, me parece que cuando uno es dirigente y tiene determinadas responsabilidades, por más que tenga un nivel de relación y grado de amistad, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque a mí también me gustaría hacer algunas cosas o decir algunas cosas que mi cargo no me lo permite, porque cuando uno, insisto, cuando uno tiene alguna responsabilidad dirigencial y sobre todo cuando tiene tanta exposición y de alguna manera es un formador de opinión y demás, me parece que hay cosas que hay que tomar con mucho cuidado. Y la verdad que lo que vi ayer en la cancha a mí me dejó muy preocupado, me dejó muy preocupado. Yo no quiero hablar de teorías conspirativas, no quiero hablar de la Guardia Alta, pero sí quiero dejar en claro y manifestar mi preocupación, como la de toda la gente de San Lorenzo, por lo que vimos ayer en la cancha. El partido de ayer, por suerte, no terminó en una victoria de Boca, porque de haber sido así, yo creo que se le hacía un gran daño a San Lorenzo primero, que para nosotros es lo más importante, pero además a todo el fútbol argentino. Yo creo que no le viene nada bien al fútbol argentino que pasen estas cosas, que estén hoy todos, y te lo decía recién Toni, fuera del aire, que estén todos los periodistas llamándome para hablar del arbitraje. A mí me hubiera gustado hoy hablar de cómo fue San Lorenzo Boca, que a San Lorenzo le fue mejor, peor. Y yo en esto me salgo, y lo digo sinceramente, del resultado en sí. Sí, y siempre lo digo, cuando nos toca ganar, cuando nos toca perder, que el resultado es una circunstancia, pero no así, de esta manera, no cuando hay tantos factores externos que inciden.